no en verdad en verdad yo les recomiendo a todos los goceadores así que cojan para acá y aquí es que están los parrens fuertes aquí es que está la conexión esto me entiende todo mira yo yo estando aquí y he hecho conexiones con joel casamayor con isman sala con muchísima gente mira en verdad yo he hecho muchas conexiones con cubanos le quiero mandar un saludo a toda la gente cubana que me están viendo si no en verdad es verdad si boxeo cubano yo cené con él ayer entonces otra conexión que no tenían nosotros lo conocíamos por las redes pero tú sabes a lo personal ya no sé un chismas de mí yo de él una bella persona en verdad yo no tengo nada más yo creo que sí yo como me he visto no loco personal pero poco que he visto de sí 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 no no pero tú próxima vez que tú hablas con esto dice que tú eres para mí el chévere en verdad una persona muy bacana porque en esto oye loco con esto de periodismo yo no sabía que la gente pero como que ellos también están viendo como que como que yo lo estoy quitando su puesto no pero los míos los míos los míos siempre ha sido los voces dominicanos oye loco yo 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 son difíciles los entrenadores que le damos una oportunidad a otro entrenador es difícil que son servosos bien yo no entiendo a mí mira si un periodista quiere estar en la plataforma mía mía y yo veo que son lo que pasa con el bolsero llega llega un entrenador de tu gimnasio tú tú como buen samaritano lo recibí de tu gimnasia la fecha de la puerta él está viendo el dinero que tú estás haciendo ya no quiere que tú le pagas quiere el dinero que tú estás haciendo mucho dinero no sé qué comienza a hacer se comienza a robar operador comienza a hablar con su área no viene soy yo que estoy dando la manopla yo soy el que está contigo lo comienza a envenenar todo eso no se lo agradezco a el mar que es el mar cuando nosotros llegamos aquí y el payano él nos comenzó a decir lo que iba a pasar y cómo iba a pasar y qué iba a pasar y así un momento como no lo voy diciendo así visto ven en el entrenador cuando lo voy a montar quien te entrena a ti no sé mejor que eso es un come mierda eso no sabe de nada eso no sabe de nada eso eso yo lo aprendí yo lo aprendí hace mucho que los entrenadores pero yo no sabía que era así como periodista también como que yo lo que oye yo tengo mi plataforma tú tienes la tuya los milos dominicanos son diferentes diferentes caminos entonces yo aquí pero yo no estoy 100 al dominicano yo también sea un boricón sea un mexicano si hay un otro aliado que tiene una entrevista y yo encuentro que como yo le entrevista también al que la ganó a severino al que va a pelear el androide ahora no también le he hecho el moreno si él es de washington dc entonces yo le he hecho entrevista a él yo le he hecho entrevista muchísimos que no son dominicanos pero va a poner el 80% de la gente que yo entrevista son dominicanos o si no solamente el dominicano o el entrenador de este o el amigo de un dominicano tú me entiendes yo ah bueno seguro que una rocera una rocera no mi mamá es una olla eso no se pierda ya eso es eso es así para que esté rápido no 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 están cogiendo clases pero la prueba está después para ver para ver el que quiere decir huacacaca ahora el que quiere la huacacaca porque tú como tú vas a decir coño marreño yo no sé vamos a abrir un restaurante voy a decir después antes que esto de uno vamos a tirar el restaurante y todos pues ahora vengan para acá